Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Oigan, la verdad es que ya los extrañaba un buen. Yo sé que me desaparecí un poquito, o sea, sí siento que los abandoné. Solamente poquito. Estoy muy, muy feliz de estar otra vez aquí. Como pueden ver, estoy volviendo como a remodelar el cuarto porque la verdad es que me encanta y como que siempre quiero estarle poniendo cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita tengo este rack que compré porque ya quería uno desde hace mucho tiempo y no lo había conseguido y lo compré en Amazon. Si quieren uno, se los voy a dejar aquí en la descripción. Pero siento que se ve súper bonito, entonces igual y voy a estar cambiando pues esta parte. No sé, estoy muy emocionada de estar aquí y como ya pudieron haber visto en el título, el día de hoy les voy a enseñar algunas cositas que las marcas me han enviado, me han regalado y la verdad es que me siento muy feliz. Me encanta que me manden cosas porque en primer lugar, cuando tocan el timbre y es paquetería, es como ojalá sea para mí, o sea, es como Navidad. Entonces estoy súper agradecida con las marcas que me han regalado cosas y eso me tiene muy contenta. Así que por eso lo quiero compartir con ustedes. La verdad es que se me juntaron bastantes cosas ya, o sea, tengo unas cosas como desde hace dos meses, otras me acaban de llegar hace dos días, tres días. Entonces se las voy a enseñar absolutamente pues todas. Así que yo creo que ya mejor voy a cerrar el pico y vamos a empezar con este video porque si no se va a alargar demasiado. De todas maneras está bien porque luego no tenemos nada que hacer y qué mejor que estar viendo un video si te gusta. Eso está padre. Entonces, bueno, yo creo que ya me voy a callar y vamos a empezar con el video. Y bueno, voy a empezar con una marca que me encanta de maquillaje y esa marca es Benefit. Y me mandaron esta paleta que se llama Cheek Leader y la verdad es que estas paletas me encantan. Primero que nada, el empaque se me hace que está súper lindo. Y lo que me gusta de estas paletas es que están súper completas. O sea, para viajes siento que son perfectas porque trae un espejo. Siento que eso es básico en una paleta y más si vamos de viaje porque pues ya, como les digo, trae todo completo. Y también tiene diferentes blushes, iluminadores y trae el famoso bronzer Huda que eso creo que es lo máximo de esta marca. Entonces, pues creo que está bastante completa. También trae una brochita y también Benefit me envió esta cajota. Vean, se ve algo así. Ahora si mis brazos se ven medio raros es porque estoy utilizando un lente angular. Entonces hace como todo como 3D, no sé cómo explicarlo. Pero me envió el Roller Liner Eyeliner. Pero también lo que está padre es que trae adentro la máscara de pestañas. Trae, vean, trae el Roller Lash que es una máscara de pestañas que he escuchado muy buenos comentarios. Pero no he tenido la oportunidad de probarla porque me quería esperar a abrir y hacer el unboxing y todo eso. Entonces tenía todo guardado literalmente. Y también trae dos delineadores, uno color café y otro color negro. Ahora, ustedes saben que yo no me sé delinear. O sea, uno no me sé delinear y les voy a contar algo rápido. El otro día estuve viendo tutoriales de cómo enchinarme. Ya sé que no tiene nada que ver, pero de cómo enchinarme las pestañas con cuchara. O sea, lo intenté y lo intenté porque no quiero que se me rompan las pestañas. Y la verdad es que fracase. O sea, el delineado y la enchina de pestañas con cuchara no se me da. Igual y en algún momento pues tengo que, o sea, tengo que seguir practicando. Ahora, a mí en lo personal me gusta más cómo me veo sin delineador. Ahora, puede que en algún momento me empiece a gustar, pero la verdad es que no. Entonces, pues tengo estos. Así que voy a ver si los voy a usar, voy a ver si sigo practicando hasta que me salga. Y también lo que trae es un Eye Bright Pencil, que es para delinear esta parte de abajo de las cejas, según yo. Como que para que las cejas se vean muchísimo más definidas y se vean mejor. Según yo es para eso, supongo que sí. Así que, bueno, esto fue lo que me envió Benefit. Así que muchísimas gracias. Me encanta que me envíen cositas y más de maquillaje porque el maquillaje sí es carísimo. Pero a mí me encanta. O sea, de verdad que quisiera hacer más videos de maquillaje. Yo sé que hay gente que dice que no me des de maquillar, pero pues cada quien se maquilla a su estilo. Entonces, creo que eso es, pues, lo que se debe hacer, ¿no? Maquillarte tal cual te guste, como te ves. Digo, tampoco te vas a poner ahí. Ustedes me entienden. Y bueno, ya que estamos hablando de delineadores y cosas para los ojos, también me enviaron los delineadores de Yuya. Estos me llegaron también ya hace un tiempo. De hecho, se los enseñé en mi Instagram. Entonces, me enviaron, me enviaron todos. Me mandaron este que es el Cat Eye. Y siento que este está buenísimo para principiantes. A mí me va a sacar de apuros. Y también me regalaron este otro, que es el que trae sellito de corazón. Eso, la verdad, me encantó. Porque siento que para un maquillaje, como para un festival o algún evento especial, te los pones y se ven súper bonitos. Además, es como si, por ejemplo, yo siento que yo no me tatuaría. Digo, no voy a decir nunca. A mí me encantan los tatuajes. Me gusta mucho cómo se ven. Pero yo en mí siento que no me los pondría. Igual y en algún momento de mi vida sí me los llevo a poner. Así que no voy a decir que nunca porque luego me regañan. Pero siento que estos están buenísimos. Te los puedes poner en la mano, en la cara, en donde tú quieras. Tengo este otro, que es el de estrella. Y el último de unas lunitas. Oigan, pues bueno, otra cosa que me enviaron es esta caja. Y esta me la mandó Tere porque me envió su nueva paleta que se llama Ohana. Vean, traía un elefantito que también se los enseñé en mi Instagram. Varias cositas ya se las había enseñado, pero por si no me sigues en mis redes sociales, te las voy a enseñar aquí. Y traía esta cartita que dice Mariana Bonilla. Y pues lo de adentro es para mí, solo para mí. Pues bueno, aquí tenemos la paleta. Ay, es que la tenía en mi bolsa de maquillaje, pero la tuve que guardar y pues ya. Entonces, bueno, así es como se ve el empaque. Y les voy a ser sincera, esta es la paleta que ahora llevo en mi bolsa. La verdad es que siempre estoy cambiando, pero ya, desde que me llegó esta, esta es la que he usado. Y van a ver que es real lo que les estoy diciendo, porque vean ya cómo la tengo. Se ve algo así. Y esta paleta también viene muy completa porque trae todo lo necesario. Trae un bronzer, que este prácticamente no es como para contornear tanto y hacer tu cara un poco más delgada. Siento que es como más para broncear, que es algo que a mí me encanta. Pero incluso lo puedes utilizar como blush. Siento que lo puedes utilizar, pues, de las dos maneras. También trae un blush y un iluminador. Entonces, esta paleta la verdad es que es buenísima. Y la verdad es que lo que me gusta es que está delgadita. Entonces, aquí en mi bolsa de maquillaje puedo traer esta y puedo traer otro blush o lo que, pues no sé, tengo varias cositas. Si quieren, después les puedo hacer un video de qué traigo en mi cosmetiquera. Siento que eso estaría bueno. Cuéntenme si a ustedes les gustaría ver eso. Y pues bueno, eso fue lo que me envió Tere. Así que muchas gracias por mandarme tu paleta. Me encantó. Ahora voy a pasar con una marca que me encanta, que ya les había contado también, que se llama Tacha. Esta marca es totalmente de skincare y la verdad es que es muy, muy buena. Ya la estuve probando y me gustó bastante porque probé todos los productos y no me ha sacado granos. De hecho, ya los llevo utilizando desde que me llegaron y no me ha sacado granos. Entonces, se los voy a enseñar. Primero tengo este Luminous Dewy Skin Mist. Así es como se ve la cajita. Este la verdad es que fue de mis productos favoritos, les voy a decir, porque en primer lugar creo que está súper bonito y cae perfectamente en la bolsa de maquillaje. De hecho, también tienen la versión grande que la quiero comprar. Está un poco cara, pero siento que 100% vale la pena. A mí me gusta utilizarlo para dar un poco de brillo y glow a la cara para que la piel se te vea como más luminosa y bonita y no sé, como si estuvieras realmente saludable. Y no sé, hace que el maquillaje se vea súper bonito. Entonces, este ya me lo estoy acabando, así que 100% se los recomiendo. Ahora, como ya se los enseñé, pues vamos a retirar la caja y lo voy a guardar en mi bolsa de maquillaje. Y ahora voy a pasar con el famoso primer. Vean, así es como se ve la cajita. Este es el Filter Finish Protective Primer. Y, ok, tengo varios comentarios acerca de este primer. Y la verdad es que son buenos, pero sí les quiero contar mi experiencia. Ok, yo ya había escuchado muy, 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 muy buenos comentarios acerca de este primer y por eso es que siempre tenía como las ganas de comprármelo. Pero no me lo compraba porque sí, la verdad es que está carísimo. Pero, no importa. Así que, bueno, pues me lo regalaron y por fin lo pude probar. Vean, así es como se ve por adentro. Como pueden ver, ya está usadón. Pero les voy a platicar cómo me lo aplico. La primera vez que yo me apliqué este primer, me puse, pues, una cantidad normal. O sea, no de que súper poquito. Lo hice así en mis manos y me lo puse. Y cuando, a la hora de ponérmelo como si fuera crema, como que lo sentí un poco grumoso. Pero dije, no pasa nada, lo voy a seguir probando. Así que lo siguiente que hice fue literalmente tomar muy, muy poquito. O sea, casi nada. O sea, eso es absolutamente nada. Y lo que hago también es hacerlo así y me lo pongo rápidamente, pero como a toquecitos. Entonces, siento que eso evita que se hagan grumos. Digo, igual y a ti no te pasa, pero a mí fue lo que me pasó. Pero sí se me hizo muy bueno. Sí siento que me tapa completamente los poros. Bueno, como que los rellena y hace que no se noten tanto. Y también hace que el maquillaje dure muchísimo más tiempo. Lo siguiente que tengo de Tatcha es este One Step Camellia Cleansing Oil. Este también lo he estado utilizando, no todos los días, pero sí dos, tres veces a la semana. Y pues no estoy segura para qué es. Ok, pues sí, es literalmente para limpiar a profundidad tu cara. Y este también ya lo he estado probando. Es muy bueno, no me ha sacado granos. Nada de estos productos, como les digo, me ha sacado granos. Entonces siento que es una marca muy, muy buena. Creo que es japonesa, no estoy muy segura. No me hagan caso, pero según yo sí, entonces ya saben que sí, made in Japan. Entonces, pues es muy, muy bueno. También se los recomiendo. Lo siguiente que me mandaron fue esta crema, que es la The Dewy Skin Cream Ultra Hydrating... No, 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 no. A ver. The Dewy Skin Cream Ultra Hydrating and Anti-Aging Replenching Japanese Purple Rice. Así es lo que dice. Pero bueno, se los voy a enseñar para que lo vean bien, bien, bien. Y esta crema se volvió mi favorita porque ustedes saben que a mí me gusta mucho que la piel se vea luminosa. Creo que ya les quedó claro eso. Entonces, esta ha sido de las primeras cremas que realmente hidrata y te deja la piel luminosa. Como aquí dice, The Dewy Skin Cream. Y de verdad, o sea, es que no es broma. No es broma. O sea, esta crema sí hidrata súper bien. No sé si puedan alcanzar a ver que sí le he estado entrando duro porque es la crema que estoy aplicando para diario. Y la verdad es que hace que el maquillaje se vea muy, muy bonito. Entonces, esta crema también se las recomiendo. La crema y el spraycito fueron mis favoritos, la verdad. Entonces, esta no va a mi bolsa de maquillaje porque no me cabe y esta la tengo en mi cajón para cuando me voy a hacer toda mi rutina de lavado de cara y todo eso. Otra cosa que me regalaron fue este perfume de Marc Jacobs que es el Daisy Love. Y este perfume huele delicioso. Creo que en mi vida solo he utilizado como tres perfumes. Si ustedes me siguen desde hace mucho saben que el de I Love Love me encanta. Pero este también se volvió de mis favoritos porque es dulcecito. Y a mí la verdad es que los olores dulcitos me gustan mucho. Vean, así es como, no sé, no se alcanzan a ver que sí ya le he bajado, pues, bastantito. Que de hecho me acabo de bañar hace rato y no me puse perfume así que me voy a poner de una vez. Huele muy, muy bien. Así que si estás viendo este video y no sabes qué regalarle a tu mamá, siento que este perfume, porque mañana es el día de las madres, siento que este perfume le encantaría. Ok, ustedes saben que a mí me encantan las fundas de celular. Entonces, bueno, me llegaron estas de Casetify. Vean, así es como se ve la cajita. Y estoy súper feliz. De hecho, la otra la tengo por allá. Pero les voy a enseñar estas dos. Vean, primero tengo esta que tiene unas florecitas. Y la verdad es que estos tonos o esta combinación de colores como que últimamente me han encantado. De hecho, si ven mi Instagram son como, tienen las bolitas como de estos colores. Pero también quise pedir otra que tuviera mis iniciales. Ay, ahí van a poder ver la cámara. Ahí, ahí, ahí está. Ahí estoy. Bueno, a mí me gustó ponerle mis iniciales. Aparte, creo que esta funda te sirve de espejo para que te maquilles en el camino o lo que sea. Así que tengo estas dos. La otra la tengo allá porque también la he utilizado. Pero si quieren, se las voy a... Es que me da a flujar ir por ella, la verdad. O sea, les voy a ser honesta. Me da a flujar ir por ella. Así que se las voy a dejar aquí en esta parte de la pantalla. ¡Uy! No, no, no. Ya está, mamá. Y bueno, otra cosa que me hizo súper feliz fueron estas velas de una marca que se llama Bone & Co. Candle Studio. Es otra marca mexicana. Vean, así se ve la cajita. Y de hecho, estas también se las enseñé en mi Instagram. Y a mí me encantan las velas. Siento que, primero que nada, hacen que el lugar huela súper rico. Pero siento que de decoración también están, se ven súper lindas. Así que yo pedí, pedí cuatro. Vean, primero tengo esta de una sandía. ¿A poco no está súper bonita? También siento que esto es un súper buen regalo para alguna amiga, algún detalle que le quieras regalar. Siento que está increíble. Así que tengo esta. También quise pedir una de un cactus. Creo que había pedido el verde, pero creo que no tenía ni me llegó amarillo. Pero de todas maneras, me gustó muchísimo. Huele muy, muy rico. También tengo esta otra amarilla que es una... Está súper linda. Me encanta. No sé qué voy a hacer con tantas. Igual regalo una. Y mi favorita, sinceramente, fue esta. Que son como chispitas de... No sé por qué siempre que enseño me detengo el brazo. Como si me fuera a cansar tanto. Pero bueno. Es esta que es como de chispitas. Como si fuera una masa de pastel o algo así. Y la verdad es que huelen muy rico. Esta, déjenme decirles. No, esta huele dulcecito. Esta huele bien. No sé. Huele... Ay, estoy metiendo toda mi cara aquí. Huelen súper rico. Así que todos se los voy a dejar en la descripción. Para que compren. Porque están súper bonitas. Y siento que es un buen regalo. A mí me encantaría que me regalaran una vela. Así de... Ay, te traje una vela. Es como... Gracias. Ok. Y bueno. Tengo otras cositas de maquillaje y productos para el pelo y todo eso. Hace poquito hubo un evento de Sephora en Querétaro. Y desafortunadamente yo no pude ir. Porque tenía otro compromiso. Pero mi hermana sí fue. Así que me trajo unos cuantos regalitos. Muchas gracias. Entonces les voy a enseñar. Primero tengo este acondicionador de la marca Southern... Ah, no. De la marca Drybar. Que se llama Southern... Southern Bell. Híjole. Estas pronunciaciones me están fallando demasiado. Es este acondicionador. Y este ya lo estuve probando. Y también es muy, muy bueno. Yo no sé si lo hubiera llegado a comprar. Porque todo lo que venden en Sephora... O sea... De verdad... ¿A poco no? ¿A poco no es como... Uh, me lo llevo, no lo llevo mejor. Compré uno en el super. Porque también son muy, muy buenos. Pero bueno. Este me lo regalaron. Así que lo estuve probando. Y no me encantó el olor. La verdad. O sea, huele... Ni siquiera sé cómo describir el olor. Pero... Huele rico. O sea, no huele mal. Pero la verdad es que sí deja el pelo suavecito. Así. Literal. Te lo pones. Te lo dejas unos minutos. Y ya está. Entonces, si a ustedes les gusta gastar en cosas para el pelo. Pues les recomiendo este. Y también me enviaron... Bueno, me regalaron este otro acondicionador. Pero este, como pueden ver, está nuevo. No lo he abierto. Porque pues tengo ese. Entonces... Tengo ese. Y tengo miles otros que también me encantan. Porque soy la típica persona que en la regadera trae de que mil... O sea, tiene este acondicionador. Este, este y este. Y este y este. Tengo mil cosas. Entonces, pues bueno. Este no lo voy a abrir hasta que ya se me acaben todos. Pero bueno. No les puedo decir si está bueno o no. Seguramente sí. A mí la verdad es que todos me encantan. Y también me regalaron dos bases de maquillaje. Y la verdad es que estoy súper triste. Porque ninguna es de mi tono. O sea, es que quiero que vean los tonos que me regalaron. Estas son de la marca Fenty Beauty by Rihanna. Y 100% quiero comprarme esta base. He escuchado comentarios buenos. Pero también he escuchado malos. Entonces, estoy así como de estará buena, no estará buena. Y yo la verdad es que estoy súper piqui con las bases de maquillaje. O sea, sí. No sé. Es muy difícil que a mí me llegue a gustar una. Si quieren después les voy a enseñar mis favoritas en otro video. Pero vean. Me enviaron... Pero vean. Me regalaron esta. Que está súper naranja. Y sí, a mí me gusta estar naranja. Pero no tan naranja. Entonces, siento que esta base no la voy a poder utilizar. Y la otra que me regalaron. O sea, vean. Es esta. Pero vean nada más el tono. O sea, esto cómo me lo voy a aplicar. Vean. Es este color. Ahora, si hubiera estado un poquito menos rojo. Como un poquito más café. Igual y lo podía utilizar para hacer contour o algo así. Pero no. De plano, estas bases de maquillaje. No sé qué voy a hacer con ellas. Y bueno, otra cosa que venía en el paquete. Es de Marc Jacobs Beauty. Vean. Se ve así. Y también estoy súper decepcionada. Porque, bueno. Traía dos labiales. Y este tono, la verdad, es que me encantó. De hecho, es el tono que siempre utilizo. Siento que ese se me ve bien. Pero bueno, trae estos dos. Pero lo único malo es que quiero que vean. Una, ya me manché. Así que... Ay, no sé dónde lo voy a embarrar. Bueno, aquí es. Entonces, vean cómo viene. O sea, ¿qué es esto? Obviamente, este ya no lo puedo usar. Está... Aparte de que se me acaba de cara ahorita. Está medio derretido. ¿Qué onda con este calor, eh? Este calor ya no es normal. Y el otro, que este siento que hubiera sido de mis favoritos. También venía, pues, medio desecho. Igual este todavía lo puedo usar. Pero la verdad es que sí viene muy, muy... Pues, no en muy buenas condiciones. De hecho, trae aquí pegado la otra parte. Ni modo. Como les digo, no se puede hacer en esta vida. No todo es perfecto. Así que, pues, sí me hubiera gustado que hubieran venido bien. Y ya por último, tengo esta otra cremita. Que es para el pelo de la marca Living Proof. Esta cremita ya la probé. Y la verdad es que me gustó bastante. Porque yo soy de las personas... O sea, que se les hace el pelo a veces como muy electrificado. O tengo estos pelitos bebés aquí. Entonces, esta me la pongo cuando siento que tengo el pelo así. Ya esté... O sea, esté mojado, esté seco, lo que sea. No importa cómo te lo apliques. Este, pongo un poquito en mis manos. Y me lo pongo en las puntas. Como que es... No es gel. Pero sí te detiene los pelitos súper bien. Entonces, si alguien la quiere probar. 100% se las recomiendo. Y ya por último, también venían estas bolsitas. Y también traía... Ya por último, unas mascarillas de Dr. Jart. Que estas no las he probado. Pero pues ya las usaré. Porque todo, todo literalmente lo tenía guardado aquí para este video. Por fin voy a poder desembarcar y poner todo en orden. Ya no sé si estoy hablando muy rápido o no. Pero bueno, no pasa nada. Lo siguiente que tengo aquí son accesorios. Tengo unos collares que me encantan. Que tampoco los he abierto. Porque como ya les dije, lo quería guardar para este video. Pero la verdad es que están súper bonitos. Estos son de una marca mexicana. Vean. A ver si alcanzan a ver. Sí. Que se llama Belle. Entonces tengo este como con una lunita. Tengo este otro como con un cuernito. Me llegaron también estas arracadas. Súper bonitas. Yo soy fan, fan, fan de las arracadas. Fíjense que hace mucho utilizaba perlas. Y ahora últimamente traigo arracadas. Entonces las arracadas me hacen muy, muy feliz. Así que siento que estas me las podría poner. Voy a tener un evento. Así que siento que estas me las puedo poner. Tengo estas otras que también son perlas. Que tienen doradito. Tengo estos collarcitos. Otro con un corazón. Y con unas como, ¿qué serán? Copitos, estrellitas, no sé qué sean. Ya casi terminamos. Ahora voy a pasar. Bueno, les cuento rápido. Hace poquito hubo un bazar aquí en donde yo vivo. Entonces, obviamente me tenía que, pues tenía que agarrar algo. Porque todo estaba súper padre. Déjenme ver. Ah, ok. Bueno. Tomé estos brochecitos. No tengo aquí de qué marcas sean. ¿Por qué no? Esto de qué es? Ok, a ver. Bueno, agarré estos brochecitos que están súper de moda ahorita. Estos tienen unas perlas. Vean, son de los que te pones aquí. Así. Bueno, me lo puse medio mal. Así no va. Pero tengo estos dos. ¿Qué marca eran? No estoy segura si eran de esta. Bueno. Ustedes chequen la cajita de descripción. Y ya si de plano no se los puse es porque no encontré de dónde eran. Pero me encantan. Ya los quiero utilizar. Y después de esta marca que se llama Fenomena. Se ve así. Agarré estos aretitos. Como les digo, me encantan las arracadas. Entonces vean qué bonitos están estos. Estoró aquí. Vean. Siento que están súper bonitos. Y el detalle de la piedra me encantó. Y ya para terminar, agarré un traje de baño de una marca que se llama Capitana. Así se ve la bolsa. Y este traje de baño, de verdad que ya lo quiero usar. Se me hizo que está súper lindo. Y lo mejor de todo es que sí me quedó. Yo lo agarré en talla S. Y vean, esta es la parte del traje de baño de arriba. Y se ve un poco duro. O sea, sí está duro. Pero de verdad se ve súper bonito. No sé, como que hace que se te vea buen cuerpo, según yo. La parte de abajo se ve así. Tiene esto por atrás. Sí se te ve un poquito la pompi. Pero no es así de que tanga, tanga. O sea, se ve bastante bonito. A mí me encantó. Ya seguramente si me llego a ir a la playa algún día. Ojalá pronto porque me urge. Tengo muchas ganas. Este me lo voy a poner. Subo una foto para que vean cómo se ve. Pero la verdad es que me encantaron. Ya me está dando calor. Oigan, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. A mí la verdad es que me encanta compartir esto con ustedes. Me encanta que las marcas se tomen el tiempo para enviarnos regalos y que probemos sus productos. Así que cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gusta que haga hauls. Espero que también les haga hauls de las cositas que las marcas me mandan. Podemos poner, no sé, en el siguiente podemos poner a prueba algunos productos. O no sé, ustedes cuéntenme todo en los comentarios. Y pues nada, ahora sí me despido. Espero les haya gustado mucho el video. Y yo los veo pronto. Acuérdense que, híjoles, que, bueno, no acuérdense. Pero traigo tantas cosas en mi cabeza. Traigo otros proyectos que he estado haciendo, que estoy armando para ustedes. Si ustedes me siguen en Instagram pudieron haber visto una que otra pista. Pero no se preocupen. Yo obviamente todos se los voy a platicar tanto en YouTube, como en Instagram, como en Twitter, como en todos lados. Así que para que estén pendientes, todo, todo se los voy a dejar en la descripción para que vayan y me sigan en todas. Y no olviden suscribirse y picarle la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. De verdad que a mí me encanta hacer los videos. Hay veces que la gente me pone, es que te olvidas de nosotros y es que no sé qué. Pero la verdad es que no. O sea, a mí me encanta y me encanta más cuando me siento y de verdad tengo la energía y tengo, no sé, la actitud para hacerlo. Yo soy feliz haciendo videos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues nada, ya saben que yo los quiero muchísimo. Les mando un beso y pues los veo en el próximo video. Bye. Bye.